y hola chicos chicos estamos en un nuevo vídeo y este vídeo es probando micrófono y jugando minecraft al mismo tiempo vamos a marca estamos aquí estamos en el lobby de skywars vamos a ver bastante mal para que se me sepan no soy para nada bueno jugando este juego vamos a ese mapa esto es una cuenta de enemigo mío que fue prestada y me la presto empecemos y empezamos con el lag ya no me gusta vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá esto no me gusta no me gusta no me gusta vamos allá tengo fechas vamos Vamos allá, vamos allá No hay nada, no hay nada Si me quedo callado estoy concentrado Eso es lo que pasa, amigos Ya bastante, no hemos jugado Buena esa, eh Buenísimo esa Dos veces lodo, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Dos Baisudo Dos Baisudo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Y he ganado! ¡Vamos Baisudo! Y lo he matado a las torres Para que no campeen De la tetera Tengo un hecha mejor Tengo un arco Tengo Como sea, era falta que gane la partida Solo quedamos cinco personas Y... Vamos a ponerme esto Quitaré todo esto ¡Otra vez! ¡En serio! ¡No me sudo! ¡Otra vez! ¡No, varón! ¡No me sudo! ¡Ah! ¡No me sudo! ¡No me sudo! ¡No me sudo! ¡No me sudo! Volvemos ahora Y continuamos a la partida chicos Estamos de Vuelta, estamos en un diferente mapa Ya he conseguido mi Kit Bueno, si el premio no puedo botar Vamos a ver si se oye bien el volumen Perdonen si se oye muy alto Lo mal que no lo se programar El micrófono Vamos a partir de empieza ya Que es para hoy Ambos 10 segundos ¿Cuánto FPS voy a? ¿A 2 FPS? 30 FPS Está bastante mal Debería a 60 FPS Vamos allá Y consigo un pico No es nada bueno lo que he conseguido Vamos allá La fecha era mejor Ahora La protección de una creo Que no La protección de una La espada aquí Una vez Oh shit La protección de una Hay una La protección erica Entra como que yo mori me cago en tu puta madre bueno chicos estamos de vuelta tengo que ser más rápido aprender a jugar después que me toca en el cofre de mierquina vamos a ver que me toca si no me toca nada dicho dicho está ábrate vamos allá,vamos allá,vamos allá en este caso como pongo este con nuestra espada aquí que me va tan mal será porque estoy grabando en serio bueno,como va a ser,va a subir esa espada esto es,es un puto arco esto,es esto,es esto esto,es 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 esto y esto Vamos hacia arriba Música, prueba música Música, prueba música Soy el puto amo Abrete puto Vi que me ha atacado un arco bastante bueno, pero hay flechas ahí abajo, o sea tengo que conseguir el acuesto de acuesto varón Ahora tengo este arquito aquí, tengo 15 flechas Prepárense tíos, prepárense, que he llegado a su matatán Aquí la partida la tengo ganadas Y lo típico, pierdo El campero está aquí Donde se ha ido el campero Vamos allá, vamos allá Lo que no luce lo voy a quedar aquí Está todo bien El campero donde está Tengo 8 minutos 43 de partida Lo ha matado En serio Le damos 2 ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? Cobarde Pues ya te veo Ya tengo aquí Me No 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 Ay, gilipollas Ay, gilipollas, ven Ven, hombrecito, ven Ven, sejate, ven Pero déjame, déjame llegar hasta allá Mira, me cago en el mar Y bueno, chicos Aquí se va a terminar la partida No me quiero morir de un pique Esto es todo Y Adiós Suscríbete si no lo has hecho Y bye